9 de la mañana con 19 minutos y esta es nuestra buena noticia, profesor, porque vamos a hablar de la inclusión de las personas con discapacidad en el registro electoral o registro de las personas con discapacidad para las elecciones del año 2024. ¿Y con qué tipo de discapacidad, además? Así es. Para eso está listo nuestro invitado. Se trata de Alberto Flores, de la Comisión de Accesibilidad al Voto del Tribunal Electoral. Licenciado Flores, buenos días, bienvenido. Buen día, licenciado Flor, profesor Cabrera, licenciado Melisa, gracias por la oportunidad. Bueno, estamos acá para poder hablarles y dialogar acerca de la Comisión de Accesibilidad al Voto, cuáles son nuestros objetivos y nuestras metas que nos hemos trazado en base a lo estipulado en el Código Electoral para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Debo indicar que el objetivo primordial de nuestra comisión, pues, regido mediante la Ley 247 del 2021, que establece, pues, el nuevo Código Electoral y normado mediante el Decreto 29, a través del Tribunal Electoral, promover la equiparación de oportunidades para los ciudadanos con discapacidad a través de la implementación de un registro de las personas con discapacidad. Esta implementación o este mecanismo de accesibilidad en el proceso electoral debe garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al sufragio en condiciones de equivalencia. Lo nuevo es que el registro este no estaba y ahora sí lo tienen. Correcto. Nosotros iniciamos este tipo de registro de personas con discapacidad en el periodo para las elecciones del 2019. En el 2019 nuevamente nosotros iniciamos en un periodo como una subcomisión y nosotros a falta de una data, de una estadística, como todos sabemos, pues, en el país actualmente no tenemos una data actualizada de cuántas personas con discapacidad, de cuántas personas con discapacidad contamos en el país, y la subcomisión en ese momento, en el 2019, lo que planteó y lo que realizó fue el registro voluntario de todos los electores que presenten algún tipo de discapacidad. Para ese momento, nosotros implementamos diferentes mecanismos que nuevamente los estamos implementando para este año, como lo son el registro a través de las líneas telefónicas del Tribunal Electoral, a través del 811.11, o a través de la atención al centro del usuario, que llamamos CAO, o el registro web a través de www.tribunalcontigo.co.pa y una modalidad presencial en todas las oficinas del Tribunal Electoral a nivel nacional, a través de un formulario de inclusión voluntario, en el que se le consulta al ciudadano, el elector si desea ser incluido o que su discapacidad pueda ser incluida y reportada en nuestro registro electoral. Es importante mencionar que esta información que nos brinda el ciudadano con discapacidad es solamente para los fines estratégicos y poder ofrecerle esa accesibilidad en el día del evento electoral. Pero una consulta, licenciado, si la persona con discapacidad no quiere que lo incluyan en el registro, ¿no se incluye? Si la persona con discapacidad no desea incluir o no desea reportar su discapacidad, no podemos obligarlo. Es un tema voluntario del ciudadano para que pueda ejercer y pueda optar por este beneficio que nosotros le contamos. ¿Qué planteamos a través de ello? Una vez nosotros retomamos esa data, esa información o ese registro de las personas con discapacidad, lo que nosotros buscamos es ubicar a la persona en mesas accesibles. ¿Qué significa mesas accesibles? No únicamente para las personas con discapacidad, sino dentro de las primeras mesas, generalmente dentro de las primeras mesas de votación en plantas bajas, dentro de los centros de votación, y nosotros garantizamos de que ese lugar donde va a realizar el ejercicio del sufragio, la persona que ha optado por este beneficio o este derecho de la equiparación en el sufragio electoral, pues no tenga ninguna barrera, no tenga ningún obstáculo. Pero, don Alberto Flores, la pregunta que yo le tengo es, hasta donde yo puedo entender, hay distintos tipos de discapacidad. En el caso de, no sé si es la ley o simplemente es un reglamento del tribunal, ¿es todo tipo de discapacidad? ¿O tienen algún parámetro de cuáles sí y cuáles no? Para el registro de las personas con discapacidad, contemplamos los siete tipos de discapacidades que actualmente están vigentes o que son normativos de la Organización Mundial de la Salud y la OEPS. Nosotros registramos todos los tipos, llámese discapacidad visual, auditiva, física, o movilidad reducida, psicosocial, la discapacidad visceral. Si bien es cierto, nosotros, o discapacidad múltiple, en tal caso, o intelectual. Hay unas que no se notan. Correcto. Por ejemplo, la discapacidad visceral. Nosotros actualmente tenemos un equipo que se encuentra en campo y también a través de ello, y por esa misma pregunta, licenciada Flor, nosotros hemos iniciado un proceso de capacitación al personal dentro de la institución, al personal contratado como oficial de accesibilidad al voto, que es el que se encarga de realizar este tipo de inclusión o reporte de la persona, porque hay precisamente algunas discapacidades que no son perceptibles a la persona. Por ejemplo, tenemos la discapacidad visceral. Muchas veces encontramos que una persona puede tener un marcapasos en un momento dado y no es perceptible a simple vista. Nosotros no sabemos si la persona tiene un marcapasos. Incluso suena a veces como un poco sarcástico, pero no tan sarcástico, pero sí podemos decir que a veces no es tan perceptible, incluso cuando la persona utiliza una sonda. Porque muchas veces la persona utiliza ropa holgada y ese tipo de mecanismos no son tan perceptibles. Pero el marcapasos es una discapacidad. Sí, correcto. Todo tipo de discapacidad, todo tipo de funcionalidad que disminuya o que necesite de algún tipo de mecanismo biomédico, requiere la utilización o que requiera la utilización de un equipo biomédico para la funcionalidad normal de una persona o de un paciente representa un tipo de discapacidad. Porque se está disminuyendo la funcionalidad del paciente o del ciudadano en este caso. Primera noticia, no sabía eso. Sí, todos los días aprendemos algo. Es correcto que el marcapasos está... Y que usted no se puede dar cuenta como el bien dice, ¿no? Si el paciente no lo dice, ¿cómo lo va a saber? Gente que anda por ahí con su marcapasos es lo más normal. E igual sucede entonces con la discapacidad psicosocial. Si la persona tiene un trastorno mental o una deficiencia cognitiva, en algunas ocasiones, pues si la persona está medicada y utiliza algún tipo de tratamiento psicofarmacológico, llámese terapias y a la vez fármacos, generalmente la persona puede producir de cierta forma y no es perceptible para nosotros. Pero algunos medicamentos, como ustedes lo saben, pues tienen algunas secuelas secundarias y este tipo de secuelas, pues disminuye la funcionalidad cognitiva o la funcionalidad mental de la persona. Alberto, para ir finalizando, ¿cuáles serían las formas en las que las personas con algún tipo de discapacidad de las que acabas de describir pueden realizar el registro? ¿Cómo lo hacen? Ok. Actualmente nosotros contamos con diferentes mecanismos para poder que la persona o los ciudadanos que son electores o que son próximos electores en los próximos comicios electorales puedan reportar su discapacidad y esto lo pueden hacer a nuestras oficinas a nivel nacional, en el Tribunal Electoral. En todas las oficinas le pueden reportar voluntariamente, todos nuestros funcionarios pueden captar ese tipo de información y hacer este registro o a través de la vía telefónica 8111, que es nuestra central telefónica, o a través de nuestra página web www.tribunalcontigo.gov.pa. En esta página se les va a enlazar con uno de nuestros compañeros del Centro de Atención al Usuario y mediante videollamada se registra o se hace registro de la persona con discapacidad de manera voluntaria. Y como ya les había mencionado, a través de nuestros oficiales de accesibilidad al voto, que actualmente vienen realizando a nivel nacional un tipo de capacitación, un tipo de censo, más o menos, parecido a un censo, puerta a puerta, distrito a distrito, comunidad en comunidad, para ofrecerle a las personas con discapacidad esta opción de ser registrada. Es importante, y me permito tomarlo unos minutos más, recordar que esta información es exclusiva, es confidencial y únicamente para los trámites electorales. Es decir, que nosotros solamente utilizaremos esta información para ubicar a ese ciudadano electoral en mes accesibles y poder acondicionar o equiparar el centro donde va a ser ubicado la persona con discapacidad. Desde el momento que llega al centro de votación, con los estacionamientos, hasta su salida a través de los diferentes protagonistas que van a estar el día de las elecciones, llámese estamentos de seguridad, promotores electorales, demás corporaciones electorales que nos acompañan este día. El periodo de este registro va del 1 de junio del 2022 hasta el 15 de diciembre del 2023. Tienen la oportunidad de todos los ciudadanos con discapacidad poder realizar este tipo de declaración voluntaria y registrarse, pues, dentro del registro electoral. Correcto. Tenemos hasta un año para el mes. Y ya nos pregunta rapidito aquí, rapidito, un oyente, que si a los mayores de 70 años se les va a poner mesas en planta baja. El actual Código Electoral estipula que a nivel nacional deben ser, las mesas deben ser ubicadas en planta baja. Así que todas las personas, generalmente, van a estar ubicadas en planta baja. Las personas adultos mayores, el sistema, de una manera inmediata, arrastra a esas personas adultas mayores y son ubicadas en mesas en planta baja o mesas accesibles. Pero la persona usualmente debe advertir eso cuando tiene los periodos de cambiar de mes o cambiar de circuito o de residencia, advertir el tema de la planta baja o de la discapacidad incluso. Es lo que yo recuerdo. Sí, correcto. Es correcto, profesor. Disculpa. Interesante. Oye, vamos a que don Alberto Flores regrese por acá más adelante para seguir reiterando esta invitación a aquellas personas que con algún tipo de discapacidad recuerden que tienen un periodo fijo. Ahora suena un año y meses, pero un periodo fijo de tal fecha a tal fecha para que puedan hacer la respectiva inscripción. No es que al tribunal le interese saber ni a dónde usted está ni por quién va a votar. El tribunal electoral no le interesa eso. Lo que le interesa es tener el registro de las personas con discapacidad y obviamente crear las condiciones para que esa gente pueda ejercer su derecho al voto el día de las elecciones, que al final de eso es lo que se trata. Es correcto, profesor Cabrera. Bueno, gracias por compartirnos la información, don Alberto Flores, muy amable. Gracias a ustedes por el espacio.